¡Bienvenidos a este espacio de Canal Claro, en donde platicamos con sus estrellas favoritas! Y el día de hoy contamos con parte del elenco de Playa Soledad, la nueva serie de Claro Video, Odiseo Vichir, Cheryl Rubio, Luis Curiel, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Felices. Contentos de estar aquí. Gracias por venir aquí para platicar de este gran proyecto. Odiseo, cuéntame un poquito de qué va Playa Soledad y qué fue lo que te gustó más de este gran proyecto. El reencuentro con las raíces, llegas a un punto en tu vida en el que puede ser que estés a punto ya casi de lograr la gran meta soñada y la vida te plantea que te falta resolver algunos asuntos importantes antes de conseguir ese gran culminante momento, puede ser profesional o espiritual, y la protagonista, Cheryl, está casi por lograrlo. Ya está a un out de la victoria y resulta que la misión consiste en volver, volver al origen. Recuerda esto, todo lo que se rompe siempre se puede arreglar. Helen, en Playa Soledad no hay nada para nosotras, hijita. No, mamá, quiero a mi papá. Cheryl, tú interpretas a Helen y siendo venezolana te tocó hacer un acento español. Cuéntame de Helen y sobre todo de cómo hiciste para hacer acento español. El acento que luego se transforma, o sea, pasamos de acento español a acento mexicano, ninguno de los dos son mis acentos y ya por ahí fue como, ok, como que la primera prueba difícil por la que tuve que pasar y creo que cuando a uno le toca actuar y tienes que expresar emociones y hacer cosas en un acento que no es el tuyo es difícil. Siempre se termina saliendo un poquito, hay algo tuyo porque siempre al final se va a salir. Y en cuanto al personaje, Helen, ¿sí se puede decir, verdad? Sí. Ok. Un poco, un poco. Ok, un poquito. Helen tiene como, está trabajando por una empresa en España que tiene como una idea de volver esta Playa Soledad, este pueblo ecológico y como ayudarlo de cierta forma. Luego se da cuenta que no es verdad. No quiero como hacer mucho spoiler. Pero en este, digamos, como en este momento cuando ella llega y se toca otra vez como con sus raíces y ve a su papá que tenía años que no lo veía, se da cuenta que el trabajo tal vez no viene de la parte laboral, sino más bien interno. El proyecto es tuyo. Necesitamos que viaje cuanto antes a Playa Soledad. Luis, tú interpretas a Chopo. ¿Qué fue lo que más te gustó de tu personaje en Playa Soledad? Bueno, primero a nivel actoral, pues me gustó mucho volver a reconectar con la comedia que hacía mucho que no hacía eso y este personaje pues me invitaba mucho a eso, al juego, a la exploración, a divertirme. Es un personaje eso, muy lúdico, muy positivo, ser fuerza para todas las personas que quiere y que lo rodean y ayudar al cumplimiento del deseo de Sheryl, ¿no? A salvar a Playa Soledad. A salvar a Playa Soledad. Ah, qué chingón, una turista. Bueno, no exactamente. Y no solo eso, tengo que ver a mi padre. No lo veo desde hace 20 años, es que no recuerdo ni cómo es. También hay una diversión que va a dejar al público con un grato sabor de boca por la atmósfera colorida, por el espíritu que se respira, de fraternidad, de ganas de lograr las cosas, sin importar los obstáculos que se presenten. La música, los mismos personajes están bonitamente caracterizados. Es un trabajo de equipo muy bien logrado. Y la playa luce espectacular. Si tú lo vendes, nadie cobra. Van a destruir este pueblo. Tengo entendido que grabaron en Cartagena. Cuéntenme un poquito más, ¿cuál fue el principal reto de grabar en la playa? No, qué lugares. ¿Qué fue lo que más disfrutaron? Las estrellas. La convivencia. Sí, ¿no qué? La convivencia. La convivencia fue espectacular. Todos vivimos en un hotel por dos meses. Fue muy bonito. ¿Y fue un reto grabar en la playa o más bien fue muy ameno? No, sí fue un reto. Sí fue un reto, por el calor sobre todo. Era el calor. Obviamente el lugar era precioso y era como, llegábamos a la playa y era como, wow, esto es espectacular. Atardeceres preciosos que vimos. Pero el tema del calor sí estaba heavy y mi ropa sobre todo. Que si estoy como muy vestida, toda como muy maquillada, en tacones, en la arena, era como, era pesado. Ya se me hacía raro que de la nada te aparecieras aquí. ¿Deberías darte cuenta que este proyecto puede ser lo mejor que le pase a Playa Soledad? ¿Qué significa para ustedes el sentido de pertenencia? ¿Qué hace que ustedes se sientan parte de un lugar? Creo que a pesar de las fronteras y las importantes diferencias, el seguir aprendiendo a convivir en la diferencia, a abrazarnos en las discrepancias, de todas maneras, a escucharnos sin llegar a los manazos, a los jaloneos violentos. Es muy estimulante, es muy motivador, sí, que se pueden resolver graves problemas, aun cuando no tengamos todo para lograrlo. Si le ponemos fe, cariño, ganas, ahí es donde te puedes quedar haciendo tu vida. Creo que la comida, que no lo habíamos mencionado, es un vínculo importante como una ofrenda, como un acto de amor. A través de la comida, del cocinar, de la preparación, de un plato servido, se muestra la gratitud, la hermandad, el amor, el cariño. Y pues nada, eso, para mí eso es como cuando vi, yo ya vi, me eché los 14 cariños. Nada, me hizo recordar eso, que a veces esas pequeñas cosas son las más importantes y las que más atesoras a lo largo de tu vida. En este momento voy con mucho calor, pero muy emocionado, camino a un pueblito perdido de México y en riesgo de desaparecer. Playa Soledad, ¿qué me recomiendas? Que no vayas. Por favor, inviten a toda la gente de Claro a que no se pierda Playa Soledad por Claro Video. Claro que sí. Bueno, yo soy Luis Curiel. Yo soy Cheryl Rubio. Odiseu Vichir. No se pierdan la serie, Playa Soledad está increíble, siento que aparte es la serie perfecta para ver antes de irte a dormir. Son 30 minutitos, es preciosa, deliciosa, no te vas a ir a dormir con pesadillas. Deja un gran sabor de boca, es un apapacho al corazón y estamos seguros que la van a disfrutar tanto como nosotros siempre. No lo olviden por Claro Video. Pues muchísimas gracias, un placer platicar con todos ustedes. Muchas gracias, un gusto. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que puedan volver a ver esta entrevista y muchas más. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!